Peggy 12 Señoras, señores... Antes de nada, deben saber que la historia de la que van a ser partícipes contiene un elevado número de... De... Ha llegado la pizza. ¿Qué has dicho? ¿No me has oído? Claro que te he oído. Bien por ti. ¿No estoy sorda? Cierto, solo tarada. Chulo. Loca. Ayúdame. Vale, perfecto. ¿Para qué? Me apunto. Me gustan los gatitos. A mí los pajarillos. Los gatos crujen bien. A ver cuándo echamos unos puños. Lo que vamos a echar es un trago, que te veo seco. ¿Y esto? Para mí es un pibón y punto. ¡Por fin! Periodismo de investigación. Venga, muévete. Lo mío es el periodismo deportivo. Si te atiza con un bate de béisbol, me llamas. Fuera luces. Entendido, registrado, analizado, comprendido.